La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días es que antes era muy difícil sembrar con Cuba y ahora ya tenemos el asadón, ya tenemos el tractor, es muy fácil y me quedé entre el tío y digo, tiene usted razón, imagínese sembrar con Cuba era una joda podemos pensarlo románticamente, sí, clavo, el falo, a la madre tierra, pero en realidad era una chinga bueno, entonces de lo que les voy a hablar este año es precisamente sobre un tema que me preocupa que es el análisis de códices y sobre todo algo que veo que agrupan a varios y dicen grupo azteca, grupo de la mixteca y sobre la mixteca grupo borgia y entonces veo que así han agrupado y como que siento que hay demasiados cosas arbitrarias detrás de todo esto lo que yo siento que hace falta es regresar a lo sencillo porque nos ocupamos de repente de cosas muy complejas y todos queremos ser los grandes intérpretes y entonces a mí métame conceptos y eso te lo descifro sin embargo, hemos olvidado ser sencillos y eso es el problema que yo estoy detectando en esto que les tengo que hablar el día de hoy que hay que regresar a la simplicidad o sea, que de ahí tenemos que partir porque podemos seguir hablando y seguir echando discusión por ejemplo, yo hubiera tenido una discusión hace rato muy buena porque según yo hay varios inicios de año en Tlaxcala el año se iniciaba según Muñoz Camargo y según los danzantes de allá que se llaman huehues allá los huehues salen a danzar en febrero se aprovechan el carnaval pero desde febrero le están dando la danza entonces el año tlaxcalteca dice Muñoz Camargo empieza entre el 12 y el 14 de febrero porque en Tlaxcala no se iniciaba con Aclacahualo en Tlaxcala se iniciaba con Iscali el año nuevo y no solamente en Tlaxcala yo creo que todos los seguidores de Camargo eran más o menos semejantes con este inicio de año entonces, qué curioso porque eso usted está escuchando la ponencia exactamente en Palma con esas observaciones que se hacen en el Monte Cláloc que por supuesto que era la frontera a los tlaxcaltecas antiguos no les interesaba mucho el Monte Cláloc por eso tenían a su matlalcuelo tenían a su montaña sagrada en las cuales por cierto también hay mucha roca de esa que podría interesar a los arqueólogos hay una cima, está toda aventada y se ve que ahí destruyeron un templo muy importante solamente queda el adoratorio pero está todo aventado y es harto interesante porque eso también lo mandaron a destruir por los frailes por supuesto bueno entonces de lo que les vengo a hablar hoy es de la simplicidad que da la semiótica yo soy semiótico de formación me interesa estudiar los signos y soy un gran apasionado de esta disciplina venía en la facultad de políticas sociales de esta universidad yo doy clases y pues me considero probablemente de los últimos semióticos que hay por lo menos en esa facultad ya somos pocos cada vez empezamos a escasear más y más y más y más porque a nadie le interesa esta disciplina que para mí pues es mi vida misma me gusta tanto la semiótica como me gusta la danza yo soy danzante de corazón danzo donde quiera que me llamen allá voy entonces y también cuando me dicen vente a hablar de semiótica ya voy entonces es así como que una una relación amorosa hacia esta disciplina entonces la semiótica ustedes saben la inventan los griegos muy antigua empieza desde la cuestión de los diagnósticos médicos uno de los mejores semiotas de la humanidad sin dudas el doctor House diagnóstico médico me encanta ver la serie del doctor House con todas sus temporadas porque cada vez que la veo aprendo algo de semiótica exactamente es ejercer diagnósticos a través de los signos entonces mi materia mi materia de estudio son son los signos y las evidencias y los indicios sin duda un semiótico que se precie como tal no puede hacer teoría pura porque toda su teoría tiene que estar como se llama aterrizada en un objeto sin objeto de estudio sin objeto de análisis no es semiótica entonces eso es elemental entonces tenemos a dos fundadores al señor Fernández de Saussure y tenemos al señor Charles Sanders Peirce del cual yo soy más seguidor de Charles Sanders Peirce y en la actualidad me gusta mucho el trabajo del grupo de Elieja el grupo mío encabezado por como se llama Jean-Marie Flinkenberg que tiene una toda una línea de investigación sobre semiótica visual que es donde voy a tomar yo las categorías que les tengo que presentar hoy para el análisis de un libro que se llama Tratado del Signo Visual aparecido en 1991 y que editó en español la editorial cátedra ya desaparecida no sé quién si se hayan hereditado este libro pero en internet ya ande circulando es un muy buen tratado muy metido hacia lo que es la semiótica cognitiva y entonces nos sirve mucho es curioso porque estoy en una facultad medio medio paradójica porque aquí como que odian mucho la semiótica algunos profesores sin embargo estamos en la carrera que se llama design diseño y la palabra está el signo lo que nunca he entendido entonces si yo hubiera sido mi información acá y una pedesa semiótica lo presumiría yo design ¿no? signo bueno entonces lo que voy a hacer es en una primera estancia esta investigación la voy a componer en varias capas ustedes saben que hay en la semiótica dos ejes de análisis el primero que va sobre significado y el segundo que va sobre significante yo le he llamado a toda esa cuestión del significado como una lectura icónica simbólica que exactamente trata de sentañar qué significan las cosas y su relación la relación de un signo con otro signo entonces esa es la parte que más ha sido explorada en el análisis semiótico y muchas veces cuando le llaman un análisis iconológico y todo eso se refiere más que nada al estudio del concepto entonces eso está muy abordado la noticia que yo les tengo acá es que de lo que les voy a hablar a ustedes es precisamente en lo que se especializa yo respeto mucho la carrera de diseño creo que soy el comunicólogo que más que más los ama porque me he encontrado con ustedes he encontrado en los profesores de aquí he encontrado una casa y entonces pues realmente me gusta platicar con ustedes yo ya casi no doy conferencias en políticas me gusta más venir acá porque me entiendo más con ustedes ¿por qué me entiendo más con ustedes? porque precisamente ustedes se centran no tanto en el significado que les digo podemos discutir horas y horas sobre eso y no llegar a ningún acuerdo o sea Facebook lo sabe tú Facebook lo sabes quién eres pero hay otra cuestión que viene a ser la materialidad del signo o sea que viene a ser exactamente el significante lo que yo estoy llamando el estudio de la plástica eso es lo que nos estudia porque se supone que se sabe porque cuando vemos una línea decimos ay mira una línea ¿no? donde vemos un círculo decimos ay mira el círculo es bonito ¿no? y entonces al círculo le damos mira el sol y es ahí donde empieza a chafiar el asunto ¿no? porque ya empezamos a colocar toda nuestra subjetividad sobre el trazo y empieza a significar todo lo que querramos pero entonces les digo se nos olvida ese sentido ese primer sentido comunicativo del signo el primer sentido comunicativo del signo yo le estoy llamando el motivo plástico que es exactamente el que siempre se nos va por una cuestión que nos decía Roland Barthes es la parte obvia del signo y la obviedad se nos resbala parece tan evidente parece tan obvia que de repente no la podemos decir y nos empezamos a perder en los conceptos pero el concepto es medio tramposo porque a veces pensamos si ya lo tenemos agarrado ¿y qué pasa? ¿qué nos diría Roland Barthes? el signo se vuelve obtuso ¿no? y se nos resbala de las manos dice Barthes se desliza se desplaza se resbala el sentido o sea a veces parece que tenemos amarrado el significado y seguimos investigando más ¡pum! encontramos más datos y se generan más dudas por eso decía decían un gran filósofo parafraseando a los griegos Leotard no, no era Leotard era este muchacho de la genología de la percepción Merleau-Ponty decía que el filósofo parafraseando a los griegos el filósofo es el eterno principiante y investigar es así investigar es siempre regresar al inicio yo ahorita estaba escuchando las disertaciones que estaban antes de mí hasta me daba miedo pasar digo ¡híjole! todo el mundo sabe mucho y pues ya nos va a hacer ridículo y es muy feo porque realmente siento que estoy en pañales realmente siento que no sé nada y que tengo que investigar más entonces y para que habláramos antes de venir para acá me topé con esto que con un artículo de un muchacho que ya había escrito sobre lo que nos va a exponer y dije ¡pum! para acabar de amolar ya alguien caminó por donde yo estoy ¿no? pero bueno vamos a vamos a hablar de códices y vamos a ver cómo podemos analizarlos tenemos entonces el juego es el siguiente vamos a utilizar entonces ya les dije que trató el signo visual y vamos a utilizar tres categorías que le vamos a llamar la sistemática del signo entonces estas tres categorías son tan obvias que van así bueno ¿y este qué? ¿no? la primera es la forma la segunda es el color y la tercera es la textura así de fácil ¿no? y es que no tiene que ser más difícil en verdad que no tiene que ser más difícil entonces a esto le vamos a llamar perceptos porque son exactamente exactamente lo que nosotros percibimos del signo ¿sí? es lo primario antes de estos perceptos no hay nada entonces cuando nos apropiamos del signo antes de elaborar la cuestión que le llamaría canda el juicio tenemos forma, color y textura y a eso le llamamos perceptos para esto voy a agarrar entonces los siguientes códices que son con los que siempre trabajo ¿no? cuando hago análisis el códice Borgia el códice Nuttal el códice Sayer-Barimayer el códice Vindogonensis el códice Borbónico el tonalama Aldoban y el códice Alau ahora sí vamos a ir poniéndole este es el tonalama Aldoban se los presento mucho gusto se dice que este fue hecho en Tlaxcala en la región de Concla de Juanco Amaxi pasamos al siguiente este es el códice Borbónico lo canónico es que se dice que fue hecho en la región de Milpalta porque creo que por aquí lo vendieron encontrar también el tonalama y la van con todo nadie en contra este es el famosísimo códice Borgia que lo canónico dice que es Mixteco y que es de la región Puebla Tlaxcala pero Puebla está enorme yo no veo copa demasiadas culturas sigamos adelante aquí vemos una presentación de cómo se elabora un códice ahí vemos el pase del estucado la calesita para que esté blanquito y sobre esa superficie se pueda pintar pasamos al siguiente ese es el Feller Barimayer códice también canónicamente de la Mixteca su lámina más complicada que el año pasado presenté bueno sobre ello pasamos al siguiente es el códice de la U vean nada más el trazo claves en el trazo es bellísimo por cierto canónicamente todos hacían a pulso era el trazo así libre sin auxilio de nada un buen Tlaxcuilo o sea un buen pintor se caracterizaba por no utilizar más herramientas que su manita entonces vean la perfección de esas líneas o sea son es una maravilla pasamos al siguiente este viene a ser el Intogonensis que es el Arregen Mixteca de los códices que cuentan historias pasamos al que sigue es el códice de la U más vean también la belleza de este códice es así como que lo que vean le echo le chiflo vean bien aquí este hay un detalle que quiero marcarles esto es lo que le dicen en Oaxaca en la región de los edades centrales del Santo Rayo entonces es claro teniendo una culebra pero esa culebra es el rayo y creo que se la presta a su hijo el muchelo postre para hacer su guerra contra la luna la Cuyo Xantino entonces este la Chicoal el rayo en Tlaxcala en Cacastla montamos al mismo plano que sostiene también su como se llama su su culebra y quiere decir entonces que es el mismo motivo cultural o sea están inventadas las culturas esto se hace en Tlaxcala una danza que le llamamos danza de la culebra entonces los danzantes se van chicoteando se van pegando chicual se deriva en chicote chicote lo conocemos actualmente como un láteo bueno pasamos al que sigue hay dos entre el otro la lámina que se sirve de Gerber y Mayer justamente también está al centro este señor con unas con unas con unos rayos este culto a rayo indica entonces un un origen tolteca que al parecer se corrió hasta la mixteca los mixtecos tuvieron mucha influencia de los toltecas entonces comparten mucho el culto de lo que es al rayo pero a ellos le dicen rayo no le llaman que de peyoloqui no le llaman de otra forma a ellos le dicen rayo y yo le respeto mucho que le llamen así y no voy a meterme más detalles con ellos y bueno este viene a ser el código dice cuando bueno es cierto lo que yo creo que pasó entonces era notar vean también el trazo pasamos al siguiente lo que estamos presentando estaban hechos regularmente sobre el cuero de venado y sobre este cuero se echaba la capa la capa de cal o sea de cero de tu cal le pasamos al siguiente y ya volvimos al mismo abrimos la otra carpeta por favor color color por favor muy bien abrimos el está bien sobre la preparación de color los códices mesoamericanos se basan sobre tintes naturales los tintes naturales obvio rojo toda esa tu malidad se deriva de lo que es la grana cochinilla conocida en agua como no chistli el azul este azul si es difícil de lograr se hace con añil pero este añil lo producen creo que en su capital es Oaxaca aquí la templaron central pues de donde entonces ese se tenía que importar es un dato muy importante muy muy importante porque solamente los poderosos mexicas podían importar este tipo de artículos cuando se va acrecentando la diferencia de Tlaxcatecas y mexicas en 1502 a partir de la muerte de Aguizor hubo un cerco que duró hasta que los Tlaxcatecas hacen la alianza con los españoles que por cierto en 1521 es como una fecha muy mexica pero Tlaxcala nos acabó el mundo en 1521 la solitariedad de las fechas entonces el azul es el añil aquí encontramos una grana cochinilla encontramos el añil y hay otra otra tonalidad que viene a ser como el amarillo que se puede sacar del Sacaclascale que se traduce como Sacaclascale o del el yauclio o pericón también se puede obtener de esa forma de hecho el pericón da un tinte amarillo bien bonito y también se va hacia los verdes y como que son los los bases el verdecito por ejemplo se puede obtener con encino y el café se puede obtener con capulín o con nuez con la nuez que es la de acá la natural entonces primero hacer una exploración de lo que es la tecnología la tecnología del color y esta es la tecnología del color que el tinte se utiliza son tinte naturales y ya les digo como se van obteniendo bueno aquí lo que quiero que también veamos es exactamente como se hace un análisis de color primero tenemos que ver la tecnología de los tintes como se logran y para el color tenemos que utilizar tres categorías que se llaman dominancia luminosidad y saturación entonces en el codice borbónico vamos a encontrar que dominan lo que aquí no se encuentra mucho el verde pero aquí más o menos lo vemos ese verdecito no lo encontramos en los demás codices es como que muy exclusivo del borbónico probablemente lo haya logrado con lo que es el encino hay un problema con este codice porque no hay un buen trabajo con el estuco se ve que el que prepara este codice no era muy bueno vean vean la superficie ahorita vamos a comparar con otros codices se va a dar cuenta de la cochinada de trabajo que es el tipo y luego hasta aquí como que a veces los goles o sea ¿qué es esto? si yo hubiera visto en mi peco lo reprueba ¿no? reprobado y a repetir el semestre porque se van cortando las figuras o sea hay un trazo muy raro pasamos al siguiente no es luminoso no es muy luminoso el codice orgónico por el mal estucado aquí pasamos a lo que es el borgia el borgia tiene ese nada más lo curioso es que no tiene añil no tiene añil dicen que es de la mixteca pero si hubiese sido elaborado en la mixteca hubiera tenido añil de sobra hasta para aventar entonces vamos con otra versión de la región poblano-Tlaxcalteca encontramos ejemplos en Chulula y en Tlaxcala en lo que son las hijas que creen en Chulula tampoco ya en el postclásico tardío ya es la última fecha antes de que llegaran los españoles como se llama no se encuentra no se encuentra en Chulula en la cerámica no se encuentra el añil no se si también fueron tuvieron el bloqueo económico de los estadounidenses no, no es cierto de los mexicanos pero el chiste es que su vasija no presenta el añil ni en Chulula ni en Tlaxcala y curioso porque cuando vemos los murales de Cacaxla que se hicieron unos muchos años antes en Cacaxla y en como se llama ahí se encontramos el añil quiere decir que fue un periodo en el que hubo un bloqueo y no llegó el añil a muchas regiones y se las tuvieron que arreglar o sea pobresitos o sea el negro se obtiene preferentemente con barro entonces tuvieron que hacer unas cosas bien locas con el barro y como se llama rebajarlo con agüita para jugar con los grises o sea no es cualquier pintor que hace porque intenta solucionar el problema el problema no tengo añil pero deben de simbolizar agua ¿cómo le hago? bueno la solución gráfica es esta lo que si hay en Tlaxcala muchísimo para aventar la grana cochinilla actualmente Tlaxcala produce mucho grana cochinilla está un todo un tratado de Tico Muñoz Camargo sobre la grana cochinilla vamos a obtener el 016 y vean nada más y este tono que también está muy presente en el Códice Borges entonces probablemente les digo si ese con el Códice Borges lo se hizo con el Pericón pero los tonos que dominan obvio en el Borgia vamos a encontrar mucho el rojo y este que llama mucho la atención en conclusión aquí de repente con el análisis del color quiere decir que el Códice Borges no es mixteco ¿no? para empezar con el color ¿por qué no es mixteco? bueno ya expliqué entonces por el origen o fue en Cholula o fue en Tlaxcala y es que Cholula está con un suspiro de Tlaxcala o sea no está lejos ¿qué quiere decir? que se podían haber compartido incluso a los artistas el trabajo que leí en la mañana sobre esto decía que era Cholula y analicé la vasija la vasija de Cholula y eran igualitas a las de Tlaxcala digo no se trata de una misma escuela artística entonces pero aún esto hay con toda su belleza es una cochinada respecto a los códices mixtecos vamos a ver vamos a la siguiente por favor vean a malavista el estucar estucar vean la claridad la luminosidad lo grita camíname soy bello es nada más este trazo de Tlaxcala pero fíjese bien está demasiado recto aquí utilizaron algo así como una regla me tomé la libertad de medirles exactamente tienen la misma proporción entonces estos que empezaron a innovar eran demasiado buenos que ya empezaban a innovar y decían bueno vamos a utilizar aquí unas reglitas vamos a utilizar los espacios que hay acá entre dibujo y dibujo están en proporción técnicas de proporción que no encontramos en los otros códices y una cuestión muy curiosa que me llamó la atención es acá la funciona el uso de degradación de color por capas entonces he hecho una capita acá y después la hago en el toque sobre este un color una varilla tonal y eso difícilmente lo vamos encontrando en otros códices en alguna lámina de este códice también ya empiezan a hacerle como que contornos aquí le dejan a propósito un mucho más blanquito y al centro más fuerte el amarillo o sea ellos ya andaban en otros pasos ¿por qué? bueno vamos a ver vamos a hacerle caso a Estrisochi Estrisochi en su relación y nos dice que muchos toltecas una vez que ya se los habían acabado los pueblos las culturas que venían de la Chichimeca saben la historia se gobernaba Topilzin vino los muchos años de calamidad que tuvieron los toltecas se les hizo Tula y corrieron para la Mixteca para Chulis bueno para muchas partes del país al parecer ellos recibieron mucha influencia y cuando hacen ese códice ellos tenían toda esta influencia de cientos de años de estar pintando o sea no era cualquier pueblo era un pueblo muy sabio o sea un pueblo que tenía la pintura a la perfección entonces por eso se logra ese trabajo de estufado y estos colores vean aquí la presencia del añil o sea esto desperdicia el añil que hasta da miedo ¿no? por supuesto tenemos la cochinilla y tenemos este amarillo que le vamos a llamar prácticamente Yauquio Pericot ¿no? porque se puede lograr mediante o el Yauquio o el Sacraplascial porque se ha documentado le pasamos al siguiente entonces este tiene gran luminosidad pero vean también este el trabajo del estufado ¿verdad? ¿qué onda? el código es el Aude pero fíjese bien acá y aquí si vamos a notar imperfecciones en el trazado entonces aquí lo que hacían los maestros aquí si era completamente a mano estos no fueron tan innovadores como los del Pellervari porque los dicen no ¿cómo es el Misteco? ajá de la misma escuela bueno puede ser pero no fue el mismo maestro que organiza el dibujo ¿no? entonces y obvio que si no fue el mismo maestro es probable que tampoco sea el mismo pueblo es una comunidad de la misma región es que decir Misteca es también un universo entonces es muy super lo que decía ¿cuál es el Misteca? ¿de dónde? ¿no? entonces por supuesto que dentro de los Mistecos había y hay yo creo diversos diversas líneas de pensamiento bueno entonces muy luminoso presencia de nuevo del Añil vean nada más que bonito estos signos que se siguen utilizando en la danza en forma de monitos muy luminoso por el mismo preparado de esto pasamos al siguiente ¿se dan cuenta que el borbónico está muy feo? bueno vean la 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 magistral coloreado aquí en el Códice Notar vean este manejo del Añil o sea los contrastes que van creando con la grana cochinilla y vean la belleza del trazado también he hecho la mano alzada la profundidad de los detalles del trazo ¿sí? vean nada más esta es una obra magistral este si sabía pintar códices sabía colorearlos ¿no? porque estamos hablando de color pasamos al siguiente bueno aquí tenemos otro ejemplo del Borgia y ya vean ya ahorita ya ven que se ve muy feito ¿no? porque el pobrecito Clacuira pues no tenía azul y aquí está simbolizando el agua el agua y los secos no es la época de lo que le decimos en agua del Chopin la época de Tonalco son las secas y esto es cuando llueve ¿no? y cuando están las secas el sol es muy feo hace mucho sol realmente ¿cómo se llama en Europa? dice ¡ay! el sol la vida ¿no? aquí el sol te enfermas ¿no? bueno entonces es para que vean una vez más que ¿cómo tienes que solucionar un trabajo cuando calices un material? el señor gráfico tiene que solucionarlo a pesar de que no cuento con tal o tal recurso pasamos al siguiente y vean esa ¿qué pasa? mal trazado mal involucrado vean vean estas o sea no tienen el cuidado que se tienen en los llamados aquí se sale del borde aquí ni le alcanza ¿no? acomoda las figuras como se les da la gana a uno las pone de cabeza a las otras las acuesta en fin hay todo un desorden los cuerpos están desproporcionados este está muy cabezón parece yucateco no plazarteco ¿sí? lo que quiero que vean aquí es el color que está utilizando que también es un tono que no se utiliza en los demás códices es el café ¿el café por qué? porque se enclasca de mucho encino y seguramente lo lograron de allí para analizar un códice hay que ver el entorno el ecosistema y ese ecosistema se va a reflejar aquí por eso les decía hay que empezar por lo elemental se dan cuenta todo lo que nos puede decir un códice nosotros ah mira es que es el Dios tal que quiere decir tal y la naturaleza tal y que se compara con los mandalas tales se nos ha olvidado lo esencial ¿qué dice un códice de su entorno? vamos a lo siguiente estoy como que autotonizando los códices vean nada más eso entonces de nuevo el añí el trazado otra vez el lineal vean estos márgenes en rojo son comunes es parte del canon los márgenes se van a hacer con rojo y no lo vas a delinear con negro pasamos al antes y ya lo recorrimos todos pasamos a la siguiente carpeta por favor y vamos a formular muy bien agarramos el que sea porque está bien bien vamos a analizar la textura textura se analiza mediante lo que es el concepto grano y lo que es el concepto mácula el grano se analiza por el soporte la superficie y la mácula es exactamente la huella del pincel entonces eso es lo que quiere llamar la atención ahorita estamos en la categoría textura entonces voy a hacer aquí rápidamente una demostración de estas categorías el estucado está muy bien preparado la huella del pincel vean está está irregular no quiere decir que fue hecho a mano las líneas estas formas que van a ser delineadas son algo gruesas en comparación con las líneas que se logran en los mixtecos el pódice borgia por una cuestión de la mácula en la textura no es un pódice mixteco porque los mixtecos son mucho más finos su escuela indica un trazo más delgado vamos al siguiente vean nada más aquí el placer va cuidando aquí también el brazo está hecho completamente a mano pero sus líneas son mucho más finas vean gruesa fina utiliza tiene un mayor repertorio de pinceles entonces y obvio que el grano es muy bueno porque el trabajo destocado está brimando seguimos aquí tenemos de nuevo al pódice borgia pero pues ya me leen vean la línea ya vieron que la línea es mucho más tosca que el pasado nos vamos al siguiente bueno ni que decir aunque aquí se ve luminoso le ayuda mucho esta versión yo tengo una versión en la que se ve completamente opaco pero bueno vean como en el trazo de los bordes tienden a invadirse a tocarse o sea aquí ni se aquí ni siquiera acaba de concluir el dibujo lo interrumpe a pesar que tiene la grana cochina a pesar que tiene el añil a pesar que al clacuilo le dan todos los elementos al alcance hace puras porquerías parece Peña Nieto ¿no? en un país tan rico de ver qué porquería se está haciendo pero ¿qué creen? es un pódice clascalteca y tiene añil ¿qué quiere decir? o lo hicieron antes de la muerte de Agüizor cosa que no creo porque lo hubieran sacrificado 50 mil veces o ya no había vigilancia y por eso ya se daba la libertad de hacer estas porquerías que no había una casta que lo que lo castigara por hacer esto y ya había entrado la añil entonces quiere decir que se hace cuando ya la religión cristiana entra a nuestro país por lo tanto este códice lo vamos a clasificar como un códice podríamos llamarlo así ya en la época de los cristianos bien pasamos a que sí esto que es el borbónico el borbónico también tiene problemas de lectura porque regularmente los códices se van leyendo de izquierda bueno de derecha a izquierda de en el racino o sea de aquí para allá pero este va al revés este se lee dice aquí este la chichimaki de aquí se echó por huete son dos fiestas con el palo encervado que muchos se han tirado con eso y se clavan unas cosas bien raras acá y de que vuelan como no sé qué no es que la verdad que no es un palo se va le dan los premios y se necesita la gente bailando como hasta la fecha yo creo que una cultura no se destruye simplemente se transforma bueno entonces el estucado también me hace parecer este este códice como sospechosista diría Fox porque el estucado también es muy malo el trazo también llega a ser muy desproporcionado el editado tampoco se me hace que tenga la pureza de un de un códice visteco por ejemplo y sobre todo el modo de lectura que va este es demasiado subversivo para el canon entonces o era un artista muy experimental que hacía cochinadas o el códice tampoco pertenece a la época en que el canon era indocable o sea puede ser que este códice probónico también sea de una época en la que ya está establecida la iglesia católica aquí en otro país al que siga por favor bien entonces aquí tenemos el el aúd el aúd está algo algo raro hay un trabajo con el añil pero está muy diluido no lo entiendo mucho pero se va diferenciando este tono del est de este otro en la cuestión del trazado se ve también que está hecho a manita y en la cuestión de la superficie el estucado es muy bueno muy luminoso por ejemplo si me metieran el plano del contenido vean la diferencia aquí como interpreto esto ¿no? pues esto es carne esto es esqueleto esto es el aliento y esto es la cuestión sexual ¿no? todas son las partes del cuerpo humano es como un mapa de anatomía y diría lo que es no son las tres ánimas del ser humano ¿no? y tenemos un debate pero eso no me está ocupando ahorita estoy centrándome en el significante o lo que es el estudio plástico ¿se entiende la diferencia? y vean todo lo que hemos desperdiciado o sea bueno vamos a pasar al que sigue y tenemos la forma del notal fíjense que el notal y el mitogonensis tienen un pequeño debate porque el entran el mitogonensis propone una lectura serpenteada de abajo hacia arriba el notal dice que es de arriba hacia abajo y ahí se contraponen las escuelas por eso les digo mixteco ¿de qué parte? porque aquí los maestros no se ponían de acuerdo uno dice a la lectura va de abajo hacia arriba y el otro le contestaban no pero eran maestros vean la preparación del estuco está medio pixelado esto no le hace mucha justicia el códice pero los trazos son muy puros muy llenos de detalles vean nada más aquí todo el tiempo que habrá invertido el dibujante y el colorista pobrecito y bueno esto indica también un trabajo muy complicado muy experto pasamos a y aquí de nuevo vamos a ver en el códice de nuevo lense vamos a ver la superficie del grano el grano nos da una superficie muy clara obtenemos también los que no hay tanto como una proporción exacta ¿por qué? porque se va haciendo bajo el grano porque ese era el canon en la elaboración de códices al parecer un buen dibujante era aquel que no se apoyaba de más herramientas más que su propio cuerpo y el pincel y el tinte entonces como que así así se medían ellos entonces vean de abajo hacia arriba el serpenteado bien siguiente y aquí tenemos también las formas serpenteadas estos son los primeros días de Don Alaman y estos son los últimos el Gorgia también presenta esa forma de dirección el retrucado también es bueno y por lo mismo da luminosidad bien vamos a pasar a las a las últimas categorías que se refieren a lo que es la forma en la forma se van a analizar la posición la dimensión y la orientación Orte ya ha estado haciendo un análisis de orientación al decir como es el ritmo de lectura mientras la posición dice hacia donde se asoman los personajes como van apenas de ahí los personajes se van asomando a de derecha a izquierda ese es un canon de los códigos mesoamericanos todos van a mirar hacia la izquierda si ves que es ahí donde empieza el movimiento del corazón y de regreso la miran hacia la derecha para cumplir un movimiento serpentino esto es la posición la posición hacia donde mira hacia donde se dirige el otro concepto que es orientación es cuando ponemos movimiento a la imagen entonces ahí empieza la forma serpentina hacia donde se mueven los personajes hacia donde se mueve la lectura en el caso de los otros códices vimos que van ser penteados o de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo y en cuestión de las dimensiones los personajes el borde como contiene varios como una especie de biblia contiene varios libros las dimensiones van cambiando pero realmente en los códigos mesoamericanos las dimensiones son estandarizadas pasamos al siguiente por ejemplo acá vean esto es una dimensión estandarizada y pues el canon el canon si es que todos los personajes van mirando pues hacia ese lado menos el tonalaman lo van ahí miran al revés les digo que es plano yo lo voy a sacrificar así conmigo entonces el ritmo de lectura pues también es es como se llama la derecha a izquierda o sea tanto el como se llama la posición como la orientación lo dan de aquí para allá ¿no? de derecha a izquierda y entonces vamos a hacer la lectura esta es la la solteo luego sigue el tetraeologo luego sigue el claro y ya vieron también su relámpago ¿eh? ¿y dónde empieza? ¿dónde acaba? sé que están a mitad ¿no? es que ya saben que los rayos hay unos que caen hay otros que suben y hay otros que pues nomás se quedan así bueno entonces vamos a pasar a la siguiente a ver si hay más y aquí tenemos exactamente el ritmo de lectura que yo he visto en el Borgia este es una ¿cómo se llama? otro ritmo de lectura otro tipo de orientación porque esto es paralelo mientras aquí está contando sobre los árboles de la vida de las cuatro direcciones aquí están hablando sobre los carregadores del cielo entonces no solamente puede ser serpenteado sino también puede ser paralelo paralela a la orientación muy bien entonces voy a leerles mis conclusiones sobre esto que estoy empezando entonces las conclusiones así para pronto el borbónico y el conejo van por el tipo de material que se utiliza sabes que no son mis tecos por la cuestión del ován que utilizan sino por el otro que utiliza capulín que utiliza nuez aparece con originados aquí en el altiplano por el contenido del ¿cómo se llama? del borbónico que habla de rituales mexica-tenochca probablemente que esta región haya sido donde se originó ese códice pero ya en una época cristiana del tonalama al doban pues ese es la calteca pero también ya de una época en la que ya está cristianismo los códices mis tecos si los vamos a poder agrupar de acuerdo a su trazo vamos a identificarlos por su trazo fino y por su estucado entonces si podría estar ahí el ¿cómo se llama? el vital sin duda ¿no? por lo que cuentan aparte el laud el laud es quizá el más canónico de todos los códices que analicé porque es donde más estrictos son y el feyerberi-mayer es el más experimental es donde el clacuilo se da oportunidad a probar nuevas técnicas pero esos dos últimos códices el laud y el ¿cómo se llama? feyerberi-mayer habla de un alto grado de maestría en la elaboración de códices o sea totalmente mi respeto es para ellos porque sus líneas son muy puras sus trazos son complicados y abundan en lo que es el detalle el códice de Borgia regularmente agrupado dentro de lo que se le llama el grupo Borgia no pertenece al grupo Borgia ni es de la ni pertenece a los mixtecos los mixtecos se ven avergonzados con un trabajo así ¿no? porque ellos eran muy estrictos pero si pertenece o a Cholula o a Tlaxcala ¿no? de acuerdo al trazo y de acuerdo al material con que fue hecho no sé por qué en tantos siglos de investigación a las culturas ancestrales hayamos pasado por alto estas cuestiones tan sencillas ¿por qué? porque lo obvio es tan obvio que nos pone una venda en los ojos y no lo vemos no vemos que la piedra está allí cuando lo está agitando ¿no? muchas gracias muchas gracias por la intervención del maestro y darnos cabida a preguntas o comentarios que quieran ustedes hacer bueno ahorita una pregunta bueno hace rato mencionó pinceles y mi pregunta si son parecidos a lo que nosotros ocupamos ahora o son diferentes y qué otro tipo de herramientas ocupaban en el momento de evitar sinceramente no investigué eso yo nada más investigué sobre los trazos no exactamente no fue mi investigación esta cuestión de los pinceles tengo entendido que los pinceles eran hechos con obvio con con cerdas naturales pero lo que sí vamos a encontrar de acuerdo a los trazos encontramos huellas que es lo que estamos llamando la mácula de que los mistecos utilizaban pinceles más más finos que los que se utilizaron por ejemplo en Cholulo en Tlaxcala con el Códice de Borgia eso sí lo podemos saber inmediatamente como estoy haciendo los perceptos es exactamente yo lector lo que puedo deducir del Códice a cuestión de la percepción es mi subjetividad con el Códice aunque claro sí cabría una investigación sobre sobre exactamente qué tipo de pinceles porque de hecho para esta para este trabajo que me había invitado Mauricio me tuve que meter a un taller de elaboración de tintes naturales que la verdad disfruté mucho y aprendí a hacer añil con pulque entonces fue buenísimo el taller y cómo se llama y sí bueno es una investigación que está arrancando porque me falta todavía la parte del significado porque hay que hacer las cosas bien y entonces este ejercicio es empezar a hacer las cosas bien desde el principio gracias bueno nada más para dar un comentario bueno y claro tu señor Martín hola buenas tardes estabas hablando acerca de lo que tú dominas que es la semiótica que es la parte una parte de la del fundamento de la lingüística y hablaste precisamente del signo lingüístico significante significado ¿me puedes explicar un poco más acerca del significante y qué relación tiene con el significado? bueno según Saussure la teoría de Saussure van ligados no, pero dentro de los códices aplicados dentro de los códices es nada más lo expuse así como un preámbulo ¿no? en realidad lo que estoy utilizando yo es la lectura de lo icónico simbólico la lectura de lo plástico yo lo estoy llamando la lectura de lo plástico es exactamente esa lectura sobre el brazo sobre la superficie sobre el color no me fijo mucho en la relación de esto con esto eso no me interesa por el momento no me interesa cuando yo a medio me interese entonces paso a la lectura icónica pero como no estoy en ese nivel simplemente me va interesando lo que yo veo lo que veo lo que está pintado ese es el aspecto plástico el aspecto plástico no es empezar a relacionar signo A con signo B y a ver qué concepto me da está más allá del concepto y se va más hacia lo que es el objeto son análisis profundos hacia el objeto mi percepción hacia el objeto entonces no le voy a dar como se llama un valor al objeto quiero ver que el objeto me empiece a hablar por sí mismo por lo que es es una parte que se ha saltado demasiado o sea el grupo mío lo hablaba y dice el estudio de la plástica está en pañales nos hemos concentrado en el concepto y se nos ha olvidado la materialidad si es cierto por ejemplo en mi investigación sobre el audiovisual cuando yo hago misión sobre el audiovisual cuando hablo de lo plástico me refiero a todo eso que son los efectos especiales los efectos digitales no me importa si el jayfone se casó con la americana o no o se casó con la rubia eso no me interesa la parte narrativa la dejo atrás la parte mítica la dejo atrás como pasa acá y me concentro exactamente en pensar cómo lo pudieron haber realizado por eso les decía que a los diseñadores les interesa mucho porque en el diseño se piensa que no tienen teoría yo creo que no tienen una teoría de primer nivel porque aparte de que saben cómo se hace ¿no? tienen toda una teoría que sostiene ese hacer pero en diseño piensan que esa no es teoría yo digo que sí otra pregunta en relación a lo que acabas de mencionar de la teoría y la práctica ¿no? tu sistema de análisis que es muy sencillo que es evidente se salta la parte del análisis de socio por ejemplo ahorita que lo acabas de mencionar sabes perfectamente que el significante es la imagen acústica de los signos en este caso no puedo yo analizar algo ajeno a la cultura prehispánica puesto que no era su producción digamoslo así su conciencia de poder hacer ese análisis que hizo Sussiou en el siglo XIX porque es otra cultura es como poner sección áurea en los esquemas que ellos hacían en el códice como justificando la proporción un conocimiento occidental en nuestra en nuestra cultura creo que ahí hay una confusión ¿no? muchas veces el tipo de análisis o el punto de vista que tenemos como diseñadores historiadores o observadores de la cultura que está alrededor ¿no? a veces buscamos lo malo y no buscamos lo bueno de una imagen porque me llamó mucho la atención que tú comparaste ¿no? los diferentes códices obviamente no está hecho por una misma persona ni una misma cultura ni una misma región ni maneja los mismos materiales ni las mismas temperaturas entonces en ese sentido es injusto que digas esta es una porquería y lo vamos a fusilar porque me parece que hay que buscar la riqueza que lo hace que tengamos no la certeza sino la seguridad de que lo que está transmitiendo realmente comunica lo que debería de comunicar o que nos transmite la forma el color y la textura a pesar de que hemos evolucionado de esta cultura que todavía existen rasgos todavía estamos en la época en que estamos especulando todavía estamos adivinando no tenemos esa base que nos permita que tú puedes tener con esta sencillez que nos estás hablando de descubrir tal vez no conozcas el instrumento tal vez no hayas hecho un estucado tal vez no hayas dibujado pero eso te permite el análisis y la reflexión poder sacar ese tipo de cualidades de comunicación que debe existir en esta nuestra cultura madre entonces te felicito no quiero ahondar más en el asunto te admiro en el sentido de que te arriesgas y que no pierdes tu identidad y eso me parece muy valioso al menos para mí no exactamente tomar socios socios es para el habla para signos lingüísticos actualmente la semiótica no es lo mismo la lingüística la teoría del lenguaje está ya muy separada no es lo mismo agarrar la teoría de Oswald Ducro que es la teoría de Clinton que es una cuestión muy aparte desde los años 60 con la obra abierta la obra abierta de Alberto Ecosi hizo esa división la más especial que es Ossiur si te hizo que es Ossiur me truena tan solo porque es un signo visual tiene más elementos que lo que es el habla de la más Ossiur la ciencia es la ciencia igual no lo ocuparon los antepasados porque lo que antes era como se llama realizando la ciencia pero la ciencia es ciencia y lo que utilizando una metodología científica para hacer sus análisis que lo hayan no eran por ejemplo es como cuando Patrick Johansson dice voy a aquí descubrir que en Esagualcó yo utilizaba metáforas bueno a lo mejor Esagualcó yo no le llamaba metáforas de hecho no hay palabra en agua para metáforas pero lo hacemos o sea es como decirle tú pajarito en qué escala cantas la gente hace las cosas la civilización y las culturas son los que ponen los conceptos la ciencia no es algo muy feo es algo que hemos construido entre todos no es una responsabilidad de la horrible Europa yo construyo la ciencia junto a la persona de Europa junto a la persona de Japón yo creo que entre todos estamos construyendo ya las cosas es decir no creo que sea que sea pertinente utilizar conceptos que hemos desarrollado entre todos como ciencia porque la ciencia es un actuar tan junto es un legado humano que estamos dejando para futuras generaciones el fin de la ciencia es hallar principios explicativos entonces yo quiero hallar principios explicativos por supuesto estaba promiando respecto al don Alamaldoban y el cosebronico yo he sacado muchísimos datos por ejemplo el don Alamaldoban así como feo lo ven pero es el único códice que soluciona el problema de los llamados señores de la noche porque el último señor de la noche son dos señores de la noche este payelóquico y es claro y de repente nos preguntamos ¿y cómo hacían su cuenta? y me acuerdo que leí un tratado de casos sobre cómo hacían las cuantas luces de la noche bueno no hay que complicarse el caso el don Alamaldoban lo está solucionado está diciendo como antes contaban los señores de la noche ¿no? entonces el códice borbónico ahorita me estoy me lo pago pero es el único códice donde vienen los meses los 18 meses y los lectuales que los componen es el único códice donde se pone así muy muy gráficamente cómo se hacía la danza de Chocorhuetsi digo es una maravilla o sea yo agarro este cuerpo de códices porque en realidad son el amor de mi vida yo con esos trabajo y por supuesto que la gente de mi comunidad yo soy de la comunidad donde se hizo el don Alamaldoban yo soy de compra de Hong Kongachi y entonces yo les digo que se enorgullezan de ese códice pero pues bueno o sea están la voz en otra cosa ¿no? por supuesto pues lo retomen o sea podrá estar feo pero es parte de la sabiduría de los antepasados y en ese don Alamaldoban hay más de sabiduría que si los míos la practicaran no estaríamos tan jodidos ¿no? todos sabemos que el término mixteco Puebla lo acuña Nicolso junto con Eloés Quiñones y hablan de códices mixtecos Pueblas de cerámica mixteco Puebla la característica más importante de estos coices mixtecos Pueblas es que tienen en colores manejan tres básicos el rojo el azul y el verde lo manejado lo expone muy bien Nicolso en cuanto a colores en cuanto a formas es decir sus líneas Nicolso habla de que tiene líneas gruesas pero también usa líneas delgadas o finas sobre todo las líneas finas están enfocadas hasta para especificar partes mínimas los códices que tú nos acabas de mostrar algunas como lo decía el maestro Charlie no concuerdan con esas características porque están feas como lo dices están desproporcionadas pero yo más bien creo que están feas o porque están desproporcionadas porque pertenecen a otra región pero en general estos códices se parecen todos estoy seguro que un mixteco de la región mixteca abre un borbónico o un borgia lo lee pero con mucha precisión o sea la característica de los códices mixteco-puebla es que de donde sea el tlacuilo o el pintor va a entender cualquier códice englobado en ese estilo ahora otra cosa muy importante cuando uno analiza los códices uno siempre trae la mentalidad occidental y entonces veo la imagen está muy cabezón de inmediato el primer error es tu visión occidental entonces estás contaminado occidentalmente o sea no lo estás viendo desde el ángulo del griego si está bien proporcionado es como lo acabas de decir es chingón si no está proporcionado lo contrario entonces yo creo que ahí está el problema de la visión ¿cómo lo vas a abordar occidentalmente? o lo vas a abordar como tú lo acabas de decir voy a ver el códice pero tomando en cuenta el medio cuando yo abordo la imagen y no tomo en cuenta el contexto histórico el contexto social económico político estoy cometiendo el mismo no sé yo lo veo de esa forma el primer paso que estoy dando está desproporcionado ah pues entonces ¿cómo lo quieres mi hermano? ¿lo quieres ver como los griegos? ¿o lo quieres ver como lo vemos aquí? ese es el gran problema que yo a veces veo ¿no? querer estudiar una cultura desde allá desde el otro lado del mar y no arrancar desde su contexto a ver cómo está su economía política sociedad visión ¿no? y entonces eso que te acabas de decir desproporción cabezón lo que sea ¿no? ahora el color azul ya lo habían manejado los mayas en el periodo de clase y hay un libro muy bueno que se llama Constantino Reyes Valerio que trabaja que su libro se llama De Palenque de Bonampat perdón hasta el templo mayor es del siglo XXI yo supongo que cuando los tlanticaltecas estaban rodeados pudo haber obtenido productos viniendo del sureste hay que recordar que estos pigmentos son pigmentos muy valiosos y que los pochitecas de larga distancia precisamente lo comerciaban porque eran productos que sólo la elite la podía manejar y comprar ¿no? otra cosa muy importante que yo he visto o que he analizado hay un libro muy bueno de Pablo Escalante se llama Los Códices Prehispánicos y Los Códices Poloniales muchos de estos códices que estamos viendo y que tú atinadamente lo acabas de mencionar muchos son prehispánicos de 50 a 60 códices que tenemos que tú los acabas de mencionar la mayoría son coloniales 10 o 11 códices son prehispánicos mucha gente al consultarlos cree que lo que tiene es netamente prehispánico y no muchos son coloniales por eso vemos varios errores ¿no? hay algunos otros comentarios que yo quisiera hacer pero vamos a ver si bueno te voy a dar la contestación si primero es que a veces la lengua es tradicionera ¿no? decimos occidental pero para México el occidente que era Guadalajara todo eso entonces occidente no toroca entonces a veces decimos tú hablas como occidental no nos damos cuenta cuando decimos tú hablas como occidental estamos siendo muy occidentales también entonces no es exclusivo de uno segundo en realidad esto de la desproporción si es cierto esto está proporcionado en la U está proporcionado los que van rompiendo con ese canon de la proporción que se ve en todos estos códices que vamos a llamarles ancestrales prehispánicos es que si tiene una búsqueda de simetría incluso el códice en la U presenta búsqueda de simetría eso es lo que voy a decir y mostrarles algunos ejemplos de esta búsqueda simétrica simetría de la de la de la de la proporción en lados opuestos por supuesto que no lo tiene la crítica que hice aquí hacia el don Adán Maldobano es que carece de esa precisión que tenían los antiguos flacuenos que tan solo esa cuestión del trazo es lo que debería darnos pauta para poder decir si es pre o es post sin embargo estas categorías se las dejamos a los expertos no nos damos cuenta que los expertos dicen que lo hicieron pero la verdad no lo hicieron hay otra los mixtecos no utilizan el verde el verde nada más utilizan el gorgónico lo que están utilizando es el anil que nos da un tono tono azul como lo demostré en la exposición me parece muy interesante poner la atención solo en el significante y bueno su aportación digamos que pusiéramos atención en dos aspectos del siglo y aquí bueno pues lo que creo que nos hace falta justamente para entender nuestra historia la imagen es poner la mirada en el significante puesto que eso implica ponerse en el lugar del creador y eso es lo que a mí me hace maravilloso incluso yo entendí al menos que cuando se hablaba de desproporciones en el contexto de los demás códices puesto que incluso actualmente o pequeñas cabezas y grandes cuerpos hay una proporción propia de esa unidad plástica al menos yo entendiendo y me parece que es en el contexto del resto de los códices pero bueno creo que tiene que ver con lo que yo hablaba ayer de que hay un principio ordenador el que si nos permite entender imágenes incluso de otra cultura porque despertacemos al mismo sistema humano entonces creo que por el significante y poniéndonos del lado del digamos que del lado del que estuvo atrás de ese pincel es como creo que podemos encontrar cosas y bueno por eso me parece para nosotros si por algo este aquí en mesonérica no se inventó la palabra escrita porque la palabra escrita amarra en el primer la primera palabra escrita fue una ley y esa ley era para todos los superan leer o no entonces eso es el inicio de algo muy feo aquí no aquí preferían dibujarlo para que llegara maya para que llegara un bistec para que llegara un cora y todos pudieran leer en un sentido de la cultura democrática la cultura era democrática ¿no? pues es eso eso es lo valioso lo valioso de las culturas que son que tienen ese tipo de estructura yo no digo que ese tipo de estructura sea primitiva como otros dicen ni se me hace de avanzar ¿por qué? porque plantea respeto al otro lo que no tiene la estructura que actualmente utilizamos bueno ya ahorita ya tomamos a dolero Miguel gracias bueno yo quiero empezar por felicitarte por tu estudio se me hace muy acertado y muy puntual la manera que lo exhibiste además de resaltar la importancia de no perder el bosque por quedarse viendo un solo árbol que es lo que pasa muchas veces a la hora de hacer un estudio de imagen incluso Erwin Panofsky plantea tres niveles para poder dar una lectura a una imagen la formal que es el objeto de este estudio el iconográfico y luego el iconológico entonces el que tú te hayas enfocado estrictamente en el lado formal permite ver muchas cosas que uno no se daría cuenta y permite hacer deducciones que mucha gente pasa por alto entonces en ese sentido es más increíble otra cosa que podría comentar es quizá el término de proporción es sensible el manejar que está desproporcionado sin embargo se entiende lo que se comenta de que hay algunos diseños que uno puede ver y que en diseño los manejan que cuando hacemos una retícula o organizamos el espacio no debemos comprometer los elementos que es lo que sucedía con algunos en los codices que tú comentaste que a veces se encimaban en las líneas y no sé cortaban los dibujos quizá manejar esa terminología no causaría tanto conflicto con las personas que con los estudios y por último también me parece para nada ofensivo el manejar estos temas con un sentido del humor creo que precisamente porque se venera demasiado y se hace un alejamiento a estos elementos luego no nos permite ver claramente qué es lo que está ahí y también existe el hecho de que uno puede medir la inteligencia y la sabiduría de un hombre por el tamaño de su sentido de un hombre entonces en ese sentido gracias yo recuerdo un congreso que estuve de americanística perdón en Mérida y recuerdo que los especialistas en códices en la imagen hablaban de cómo era posible que el tlacuilo tuviera un error en el códice feyerbar y mayor o decían ya vieron los sellos esas líneas gruesas delgradas tan malas que están yo les decía sí en algún momento decían el códice borgia es la más maravillosa de las bellezas de los códices principales yo decía o yo tengo algo malo o yo soy de otro canal porque yo lo veía como diseñador gráfico y cuando ven el códice borgia que es maravilloso y preciosísimo en el aspecto temático está feo discúlpenme discúlpenme pero si a mí algo me enseñaron cuando empezaba a trazar líneas con estilógrafo es que si no quedaba perfecto y dejaba gotita cuando llegué al principio y llegué al final me lo regresaban y me lo tachaban lo que el maestro nos está diciendo es que esta maravillosa escuela se perdió vamos eso es lo que nos está diciendo seguramente pasó llegó la colonia y no les importó ya no estaba el maestro cuidando el canon se perdió está cabezón pues el tlacuilo no era tlacuilo improvisaron ahora que yo leía a Nicolson que comentabas y decía es que en el códice borgia esto era azul pero se oxidó qué manera tan fácil debe salirse del problema el maestro está diciendo espérame aquí está el gorgónico y está azul ¿qué pasó? entonces esos detalles que el maestro nos está llamando la atención en cuanto a técnica en cuanto a trazo en cuanto a maestría escuela canon y está haciendo una comparación creo que es muy pertinente una persona te digo en estos congresos diría ¿cómo es posible que pongas uno prehispánico con uno colonial? ¿estás borracho? ¿cómo es posible que pongas uno de azteca mexica borbónico y pongas uno de la mixteca poblana? o sea es imposible que tú mezcles estos dos y te pongas a hacer análisis pero yo no estoy analizando el sentido temático estoy analizando la línea y la línea es universal si utilizaron un estilógrafo si utilizaron un pincel si utilizaron un cabello debe de tener maestría y creo que eso es lo que como diseñador me importa ver cuando analizaban cuando decían si los sellos son malos o buenos yo decía ¿viste la maestría con que solucionaron la forma? ¿viste ese mono en tres líneas? o sea un mono con tres líneas es increíble como diseñador pero los otros que no trabajan la forma la imagen les preocupa qué significa el mono ¿qué tipo de mono? y nos van a llamar muy amorosa de qué si es de la costa si es de la tiplana o sea y así ya nos pasan bien y entonces esta parte que nos llaman ahorita la atención para una escuela de diseño y de arte que es tan importante es decir sí o sea esa parte también es tan importante como la temática y a veces pues llamar la atención sobre otros aspectos que se van perdiendo si está feo o no pues con la pena ¿está feo? perdón aquí muy bien ¿quién se quiere comenzar? sí, nada más en realidad el trabajo es recipiente el trabajo como se centra exactamente en la plasticidad es como que una puerta una puerta de entrada para los diseñadores porque ustedes saben mucho más que yo del tema por supuesto no es la acertura de entrada ustedes son los expertos pero sencillamente les estoy mostrando este camino no es el parecer no muchas veces se ven entonces si usted me quiere reñar con el aspecto de los pinceles no, yo creo que fue el pincel del punto 5 todo eso por supuesto ustedes tienen la razón o sea yo ignoro de esas cosas pero bueno esta es esta es como que la propuesta o sea ustedes saben enséñenos por favor bueno pero aunque nada te felicito por hacer este intento de la explicación de los códices desde esa perspectiva que me he estado en el nada más digamos como referente y para aumentar un poquito la información que puedes consultar María Teresa Sepúlveda ella tiene varios textos publicados y donde te da el sentido por ejemplo de lectura de los códices en fin todo un análisis de cómo están y también en ello puedes tú comprender un poquito ya lo mencionaba mi compañero de que se desarrollan las diferentes técnicas comprender también diferentes temporalidades es muy importante y muy pocos códices efectivamente son prehispánicos ya todos están elaborados son posconquista y como 30 o 40 años después casi casi como cuando hablan de Jesucristo en la Biblia que se escribió hasta 80 años después casi tenemos esto mismo ahora bien como información arqueológica te comento en Cacastla se localiza los talleres de los de los de los la escuela no talleres sino la escuela de los placuinos ahí es donde se han localizado todos los instrumentales y y siempre decimos que son códices mixtecos esos que ven en el campamento y todo pero no es de que no no compartieran eso sino más que unirían por los popolocas entonces ya los popolocas les falta el reconocimiento real y parece que esta el código con su estilo que fue instruido pues lo están manifestando y lo están entregando o sea era una escuela obviamente cuando se rompe la institucionalidad que estaba prevaleciendo se cambiaron todos esos códigos esos estilos y lo que se llegó a aprender o medio aprender ya sea que alcanzaron tomar un poco antes de la conquista y después de la conquista es lo que ellos digamos pudieron plasmar entonces cuando y es otra vez nada más la llamada pensó pero quería que lo vieras de esta manera o sea no podemos descalificar no podemos digamos tenemos que ampliar un poquito nuestra perspectiva nuestra forma de ver las cosas si nosotros le llamamos tener un poquito de perspectiva antropológica si el ser humano crea las cosas de diferentes maneras entonces no podemos darle calificativos de que si es bonito o es feo sino si queremos realizar un análisis si tenemos que comprender su momento entonces si se analiza de que está el explicado muy bien o el otro está muy feo los términos tenemos que comprender las condiciones en las que se encontraba las condiciones en que se realizó el tiempo en fin hay muchísimos factores entonces eso digamos es nada más para decir que pues no es muy bueno descalificar de esta manera digamos un trabajo que no sabemos o ignoramos que lo que está haciendo yo por ejemplo recojo información de los campesinos que me dicen que ahí en la fosa donde estaba el adoratorio principal ellos de niños aventaban una piedra y este y nunca oían cuando caían o sea tiene bloqueado ahí una roca que ha de pesar con unas dos toneladas y no creo que en la época moderna no existan datos de que hayan tallado exactamente una roca así para meterla en la chimenea del volcán y taparla entonces pero los campesinos dicen no de niño aventaban ahí eso y ya y yo no puedo descalificar al señor sino sencillamente es la visión que él tuvo que es la vivencia que percibió entonces pues es nada más como observación al respecto y pues sí yo creo que siempre se riría bastante consultar los materiales de esta sepulga y felicidades bueno en realidad la pregunta de investigación es por qué les llaman borgia por qué les llaman azteca por qué les llaman prehispánico por qué no llaman prehispánico yo no quise hacer un juicio de antemano decir este es poshispánico ya y encasillarlo quise encontrar cuáles eran las cualidades dentro de lo plástico que lo convierte en tal o cual entonces exactamente en ese contexto ya de calificar a los códices uno por uno es cuando yo tengo que empezar a hacer los deslindes porque exactamente o sea aunque no nos guste el tonelada Maldobar te necesita mucho su preparación del estucado o sea quiere decir que ya no había esa escuela que ya no estaba el maestro presente entonces curioso porque tonelada Maldobar con todo el material que tenía a su disposición tiene añil tiene ensino tiene un montón de tintes tiene demasiadas demasiadas irreflexiones comparándolos con lo que se estaba trabajando en el Códice de la U por supuesto las condiciones que sube Tlaxcala a partir de 1502 fueron terribles o sea no entraba nada todavía conservamos en la memoria oral sobre cómo fue de feo a aquella época entonces cuando vemos los choconos le decimos con esto esto es la silla de jitomate y el tequesquite solo hacía de sal no entraban plumas en los adornos flascaltecas no aparecen las plumas ¿por qué? pues no entraban entonces hay que ver también el contexto y de afuera ese contexto es como digo ¿y por qué? si hay añil en el tonelada Maldobar entonces eso eso también nos hace falta nos hace falta ver el contexto histórico ver la cuestión del ecosistema ver la cuestión del trazado o sea son muchos muchos factores que vuelvo a repetir que por irnos hacia lo que es el estudio del concepto estamos pasando del lado lo esencial este trabajo es finalidad volvamos a la esencia o sea si conozco el mayor trabajo llevo a bañísimos trabajando en códices esta vez una aventuridad la fue más sencilla y puede haberme echado toda una aceptación sobre el significado que realmente ahorita no me está interesando ¿no? quiero quiero decirme a estos aspectos en los cuales quiero cuestionarme a mí mismo ¿por qué le llaman ¿por qué le llaman postconquista? ¿por qué le llaman prehispánico? porque a fin de cuentas todos son conceptos arbitrarios entonces y esa la vitalidad no me tiene que caer a mí como un un peso ¿no? recordemos que toda investigación parte de la duda no de certezas entonces eso es lo que estoy exhibiendo a lo mejor por eso me siento un poco vulnerable ¿no? porque exactamente estoy exhibiendo muchas mis dudas porque tal vez encuentre más adelante pistas de que ni siquiera algo dice Borges se dé tras la sala ¿no? yo ahorita estoy sosteniendo que sí pero en la mañana encontré pistas de que puede ser de chorula entonces requiere mucho trabajo la investigación por supuesto no que va a hablar la investigación siempre va a ser mi gobierno bueno ya no bueno entonces antes me voy a tomar tres minutos yo también creo que es muy importante reformar esta parte que tú llamas por lo material me parece que ha habido intentos de hacerlo por lo menos en el proyecto de cultura mural si si tomamos esa ruta yo mismo hice esa ruta están ahí las primeras instituciones desde lo meramente formal también muy golpeado porque en ese momento todo era por el otro lado semiótica lectura contenidos yo por mal los formalistas estábamos a la boca y seguimos esta ruta porque se privilegia con lo que dices el contenido y no se va a realmente cómo está construido ¿no? en ese sentido creo que hay mucho por avanzar yo creo que sí es muy importante y determina lo que yo me la pasaba haciendo copias de que están publicando para mí hiciera muy importante determinar cuál era la herramienta que me iba a resolver el problema antes de saber qué iba a hacer de hecho ni siquiera intentaba primero tratar de hacer la lectura para no falsear mi libro para no falsear la copia porque era muy fácil de repente meter una rara y más porque cabía siendo que eso iba a alterar la lectura del documento entonces no sueles hablar de un pincel porque hay pinceles que te dan que abre el trazo hay pinceles que generan un solo tipo de línea y que son fundamentales a nivel técnico estás hablando de un oficio de años de mucho tiempo yo no sabía que se había encontrado estos espacios me parecen maravillosos ojalá que no llegara la información antes de que se muera el arqueólogo pero no claro no cacazla es coscatlán coscatlán ojalá que antes de que se muera el arqueólogo se ha tan humilde de compartir su información y que podamos nosotros entender qué estaba pasando ahí porque de hecho una parte del problema es cómo se enseñaba en esta época al creador cuáles eran las técnicas de hacer esto entonces yo creo que ahí hay un campo importantísimo en el proyecto de la pintura después trabajando como coordinador en el laboratorio de diagnóstico de obras estéticas intentamos reproducir la creación maya el verde desde la parte solamente del material encontramos en los análisis de espectagrafía o de microscopía pelos pegados a la pintura pero no había nadie que le interesara un carajo de qué se trataba porque lo importante era saber que había un arranque sí, pero como está el chaval ¿qué materiales usaban? el teo hay un edad que usaban herramientas muy concretas de cómo hacer los trabajos incluso cuáles se cabían los stencils hay toda una una polémica de cómo se empleaba no solamente como se mencionaba en una de las ponías anteriores hay que acordar que en este caso cuando estás usando una superficie horizontal tú como como tú decías el cuerpo en la mano y el pincel yo le puse en mis artículos ojo y trazo o sea como dando el trazo a través de la mano no es lo mismo tener una superficie plana que estar atacando un muro o un desnivel y sin embargo el trazo es igual de perfecto entonces eso yo intentando hacer las calcas tenía que amarrarme la mano para que no hiciera pendimentos en el trazo entonces lograr esto no habla de un pincel por ejemplo estas líneas verticales más bien son de otra también un tipo de estilora que está como perdido porque esto necesitaría hacer un pincel corto no cónico que cargara muchísima tinta para poder hacer el trazo y que no se viera volver a tomar la tinta entonces esto te está llevando a una serie de análisis que evidentemente no están hechos y que es una parte técnica y que sí es muy importante porque yo como tranquilo dependo de este material para ser honesto y veraz en lo que yo digo ya usar la otra parte de la tecnología efectivamente yo creo que es conocido con Ale y que entienden lo que existe de Cicabezón es que está fuera del canon que está en el promedio de lo que estás viendo cómo está resuelto el trabajo de la representación antropomógica que ahí también había que trabajar yo tengo algunos trabajos hechos en términos de esto cuál es el concepto de escala y proporción en relación a la solución de la figura humana pero que también se reforce en varias salidas no lo mismo a hablar de Cacaxi Bonampac que de Uncóndice porque aquí tienen una estructura compositiva que no es igual a Bonampac o Cacaxi aún esté en la mano son cuestiones que tenemos que ir avanzando un poco a poco pero muchos de los que están aquí que son hacedores que si te peleas con el papel si le mientas la madre a la tinta porque no es cubriente tú dijiste varias palabras claves en lugar de un pigmento tinta efectivamente el azul es más una tinta se maneja en la parte creativa más como una acuarela que como un acrílico en Teotihuacán se caen los verdes porque son más acrílicos tienen una composición diferente y tú manejas las formas de manera distinta también otro que me llamó la atención que decías el que perfila y luego el que pasa el color por lo menos en el análisis de la pintura en Teotihuacán encontramos eso hay quien traza el que corrige el trazo que es como el maestro hace el que llega y cubre con color pero en Tajín encontré los que fondean y encontré que hay como un experto en manejar capas entonces ¿qué capa metes primero? y luego ¿cuál es la que sigue? toda esa tecnología muchos trabajos en ese sentido pues no le he hecho la culpa a los arqueólogos porque están colopados con otras cosas y está muy bien pero este es un trabajo todavía que hay que hacerse de hecho hay que hasta pelearse por los términos ¿qué es una escultura? ¿qué es un relieve? ¿qué es alto relieve? ¿bajo relieve? todo eso confunde no hay un común en los reportes arqueológicos de repente lo que dicen no es eso técnicamente no es eso y está falseando la lectura que estoy haciendo entonces aunque a los romanistas nos han pelado mucho yo creo que sigo pensando que sí es muy importante entender cómo están construidos y eso va a hablar mucho de la cultura va a hablar mucho de otro tipo de referentes que nos van a ayudar a hacer una convención más brutal de algo que es tan importante te voy a contar una anécdota ya para acabar estaba haciendo el análisis y tengo la versión de Cose Borbónico del siglo XXI claro por ejemplo las impresiones y los colegios me encontré con un verde esmeralda saqué mis catálogos de tintes naturales me pregunté aquí al máster oye cómo hace ese verde esmeralda no se puede después me di cuenta que era un problema de la edición y entonces ya fue cuando llegué al ensino digo ah mira y es que exactamente en el original ese verdecito está bien suavecito pero ver un verde chillante le pasó ¿no? sí es mucho mucha talacha muchísimo hay mucho que hacer por ahí ya no quiero desperdiciar más pero cuando hicimos la reproducción de la suma encontramos por menos 200 tonos posibles de esa palera que van hacia el verde y azul y depende de que generalmente es la carne ahora está perdido el atorno por más veces que mandamos nuestras a Suecia y siempre si nos sale un azúcar pero no sabemos qué es y está perdido porque hay falta trabajo hay que hacer trabajo de campo etnográfico ver qué resinas qué raíces posibles y hay una cantidad de gama cromática perdida porque se quedó ahí que no es comercial el problema es que muchos investigadores toman esa impresión del fondo de cultura y hacen lecturas aparte de el fondo de cultura ahí es cuando dice bueno muchas gracias aplausos aplausos aplausos